¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Final Fantasy XV. Yo he ido avanzando, nos hemos quedado aquí a dormir esta noche, he ido avanzando un poco, para no hacerlo tan tedioso y bueno, vamos a ver qué nos depara ahora. ¿Qué es esta gallina? ¿Qué es esta gallina? ¡Qué veo en el mapa! Bueno, he ido avanzando en las misiones, ya somos nivel 6, el secreto del mapa incompleto, es aquí, es aquí, vamos a ver. Yo voy a tratar de no vender nada, a ver el mapa incompleto qué pasa. ¿Y este? El trabajo de los cazadores nunca está exento de riesgo. Dave está buscando las placas identificativas de los miembros de la liga que jamás regresaron de una de sus batidas, ¿no? Este podría ayudar a librar el dolor de la familia si las recupera para Dave. Ya, pero... Vamos a ver el secreto, ahí abajo. Pero no sé si podemos ir en el coche. Me estoy gastando mucho dinero en gasolina. Venga. Vamos a... Misiones... Esta. Todo en orden. Sí. Sí, vamos. Mira, ahí está, sí. Está a la vista, baby. Bueno, yo lo que puedo hacer mientras él conduce es... Yo no sé por qué ya no puedo conducir yo. Por alguna razón, no puedo. No puedo darle manual. Pero bueno, podemos disfrutar un poco del paisaje. Hacer unas tomas aquí. Qué buenas tomas, ¿ah? Y ver también en el mapa qué es lo que podemos conseguir. Mira cómo se le mueve el pelo, ¿ah? Qué bien está esto hecho. No sé cómo será para PS4 Pro. Pero para este está siendo una pasada, de verdad. ¿Dónde es que estaba el campamento? Esta montaña a la izquierda me suena, aunque no es esta. Pero desaparece un poco. Vamos a ver dónde es que nos vamos. Y este se pone a leer un libro. Y no se le mueven las hojas. Bueno, ahí es un pelón. Pero bueno, está bien llevado la temática. ¿Veis cómo va bajando la gasolina? Es increíble, ¿ah? Esto. Moverse con coches. Lo que pasa es que esto quedaba lejos. Si no, no veníamos andando. Pero hemos llegado. Vamos a aparcar. Ignes, pulga un saco. Tentamente. Aquí. No me va a gastar tanta gasolina, así que vamos. Vamos a verlo del mapa incompleto. Ságuidme. Vamos a verlo del mapa incompleto. Y vamos a ver dónde es. En teoría es detrás de mí. Vamos. En teoría es allí abajo. Bueno, y luego para subir aquí. Va a ser un poco tedioso. Ah, mira por aquí. Pudimos haber ido por la otra carretera. Qué raro. Espera, espera, espera. Aquí hay un poquito de fuego. Y así me recargo. Bueno, como dije. Había estado yo jugando un poco por mi cuenta. Para ir aumentando la experiencia. Peleando con bichos y todo eso. Más que todo para eso. Para ir aumentando todo lo que es experiencia. Bueno, vamos allí. Vamos al lío. Es que dice que es aquí. ¿Qué es esto? Esto no se ve como un tránsito. Un poco. Se ve como una mapa. O parte de una. Pues sí. Parece que sí. Mira, Ultra Lexus. Qué bueno. Parece que sí. ¿Qué era ese? Sí, ya era ese. Ahora hay que regresarlo, ¿no? Y este estamos cerca. Así que vamos a este. Y nos vamos andando. Hay que hacer mucho dinero. Para pagar más gasolina. ¿Dónde están los bichos? Que nos dejando cositas para... Para poder venderlas. ¿Viste? ¿Qué le pasa? Venga, vamos. Abajo. Aquí hay hojitas de algo. Uh, están arriba. Bueno, después las cogemos. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. De haber dicho cerca. ¿Alguna alemaña o algo? Bueno, estamos llegando. Es un hotel esto también. ¿Por dónde podemos entrar? ¿Por aquí? ¿Dónde está la información? Aquí. O sea, que es aquí. Que debería estar las plaquitas. A ver, ¿este qué me dice? Ah, mira. Ultra Lexus. Hola. Hola. Bueno, mira quién es. Yo realmente le pregunto a ti, chicos, una. Hace eso, también. No parece que no se pierda un descanso. No parece que no se pierda un descanso. No parece que no se pierda un descanso. Tag. Nosotros, Hunters, nos mantienen en nuestra persona en todos los momentos como identificación. ¿Qué? En caso de que se olviden quién eres? Mucho como si no alguien se olviden quiénes eran. Hunters lead una vida de peligro. Y a veces, estas Tags son las únicas que nos hacen de una sola pieza. Es nuestro trabajo de los que les entregamos a las familias de los muertos. Como es lo que sea, yo llegué aquí para hacer solo eso. Si ustedes hubieran encontrado alguna Tags que se llaman ahí, ¿me hagan un favor y enviarlos a mi camino? Sí. Claro. La palabra es, alguien ha encontrado una Tags alrededor de estas partes. Pese a preguntar al tipster local. Él te apuntará en la dirección correcta. Bueno. Recabe información sobre la zona. Esas Tags son cosas pesadas. son cosas emocionales. Debemos encontrar y regresar a ellos. Y damos a las familias paz de la mente. Hola. Vamos a seguir con esa tita. Bueno, la foto. ¡Jeje! ¡Qué bueno! Vámonos. Vamos a recabar información. Bueno, vamos a ver de todo. Mapa actualizado con nueva información sobre misiones. ¡Qué bueno! Tenemos dos mil quinientas giles. Que sería la moneda. Busca la placa identificativa. Ahora, vamos a investigar el otro plato de comida. Así comemos. Y... Aprende eso. Toma nota. Toma nota. ¡Qué bonito! Escribe, ¿eh? Rápido. Y... Esto. Vamos a coger esta misión. Ok. Espera, otra misión. Esta. Ya somos medio altos. Y no sé si coger de una vez la otra. Perfecto. No, no vamos a guardar hasta la noche. Porque... Vamos a ir investigando lo de... A ver, ¿qué es esto? Vamos a examinar. Podría ir a una de estas. Vamos a... A investigar lo de las paquitas. Bueno, aquí podríamos pasar la noche con lo que veo. Pero también quiero investigar. Que si acampamos sería mejor. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde nos metimos nosotros con el coche? Vamos a buscar el coche. Que ahí como que hay un tesoro. ¿Lo veis? Aquí. Aquí está. A ver, ¿qué nos da? Colgante de estela. Bueno, vamos a subir. A ver si podemos subir por aquí. Que lo dudo. Así. Vale. Y el coche ¿dónde estaba? Espera, me voy a buscar esto. Patatas. ¿Dónde está? Vamos. Vámonos a por el coche. Vamos a buscar un sitio para pasar la noche. ¿No? O vamos a buscar a los monstruos. Veamos. Natilla. Este creo que es el que aparece de noche. Me parece muy alto. O sea que yo elijo uno y dejo los otros. Es así. Vamos a la estación de servicio otra vez. Porque creo que cogí una misión que me quitó las anteriores y eso no es lo que yo quiero. Es decir, en vez de coger tres que es lo que yo quería, cogí la última que era la más elevada de experiencia pero no podemos darle. Somos nivel seis. Vamos a escoger la misión que va. Vamos a repostar también. Otra vez sí. Esta chica está en todas partes. vamos a lo de la misión. y esto sería ¿o no era aquí? ¿Me he equivocado? Pues parece que sí. Parece que no era esta estación de servicio. Es que yo no quería venir a esta. Yo quería venir aquí. Espera, espera, espera. ¿Dónde aparqué yo el coche? El coche yo lo aparqué aquí y nos fuimos andando hasta aquí. Entonces vamos allí. Vamos a coger el coche. Vamos a gastar otra vez dinerito. Quiero venir aquí. A la población. O sea que él no me deja allí. Él me deja cerca. Bueno, pues vamos a este. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya hemos llegado y vamos a cambiar la misión. Porque esta misión que he cogido es muy alta. Ahí está el tío de las misiones. Ey, que me has engañado, tío. Que me has engañado. Sí, sí, sí. Welcome. You boys must be hungry. Sí, pero después. These are some pretty tough customers. This will be tough. Ok. Vamos a por esta. Take care out there. Sí, sí. Después. Vamos a hacer esta y después nos vamos a dormir. Para cargar la experiencia. Y ese está a cuánto? 453 metros. Venga, vamos. Estar acá arriba. Uh, aquí. Ahí están. ¿Y qué son? Espero que podamos con ellos. Uh. Venga. Ya empezamos. ¿Qué hay que esperar? Fuego. Bien. Hay que tener fuego. Ah, no puedo con ninguno. 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 Uf, son difíciles, ¿ah? Me he cambiado de arma y no me había dado cuenta. Venga, vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Toma. Está muy grande. El pequeñito. Venga. Bueno, no estamos tan heridas como antes. Antes era muy fácil. Bueno, sí me están bajando. Uh. Juni, no te. Uh. 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 Espera, espera, espera Que me matan ¿Qué queda? Dale, dale, un balazo Vamos, vamos, vamos Dale, especialito Oh, este es para ser listo Está listo Bien No está Se acabó Bien Bien Bien, bien, bien Vamos Informa a la encargada Bueno, vamos a entregar la misión Estamos ya en el pueblo A ver, ¿dónde está el tío? Sí, hay que descansar, claro que hay que descansar Hey, he hecho la misión Así de poco ¿En qué modo he estado tanto? Queremos descansar, pero no aquí A ver, esta vende cosas Vamos a venderle No, esto no lo vamos a vender todavía Las conchas Bigote robusto Pez uña Pez uña, sí Y la uña También Conchas También Vale Aquí las tengo Bueno Sí, ¿dónde podemos dormir? Hotel Vamos Vamos a dormir aquí Bueno gente Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí Mientras ellos se alojan 300 Este, voy a dejar el gameplay hasta aquí Y espero que les haya gustado Un like si te ha gustado Cualquier comentario Podéis hacerlo Y en el próximo gameplay Pues intentaré pelear con bichos más altos de nivel Vamos a ver si suben al 7 Yo creo que sí ¿No? Uy Ha sido poquito Bueno Gente Jeje Gente nos vemos en un próximo gameplay Hasta la próxima Espero que lo hayan disfrutado Y recuerda de Compartirlo si te ha gustado Hasta la próxima Chao